hola soy lorenzo de atareado.es y hoy te traigo una herramienta contraria a todas las herramientas que te vengo trayendo para mostrarte información de lo que sucede en tu equipo hasta ahora te he enseñado distintas herramientas como pueden ser de top que es esta de aquí que te voy a demostrar a mismo bueno te la voy a mostrar ahora mismo si lo pongo de top espérate que me equivocado de top vale esta que más herramientas te he mostrado también top h top the pipe top esta no sé si existe no pipe top o algo así bueno en fin que te he mostrado distintas herramientas que te muestran información o que te dan información acerca de lo que está sucediendo en tu equipo por ejemplo con betop pues estás viendo todos los procesados todos los elementos que están corriendo en tu equipo los distintos procesos que tienes la situación de la memoria los accesos a disco y por supuesto también todo lo relativo a lo que está pasando en tu interfaz de red perfecto hasta aquí todo perfecto pero es esta la única herramienta que tenemos al alcance de nuestras manos no como te digo hoy te traigo una herramienta que es exactamente la contraria que está porque si esta es betop hoy te traigo botón botón es una herramienta que te muestra exactamente esto pero directamente en gráficos y con el lugar de este tipo de gráficos que realmente no te dan tanta información como el que te voy a mostrar ahora estos son gráficos de los tipos de analíticas donde vas a ver la evolución de los distintos parámetros que se están monitorizando de una forma mucho más visual así que nada la instalación la instalación en el caso de distribuciones como puede ser manjar o cualquier derivada de arch es relativamente sencilla porque la tienes en los repositorios oficiales de arch con lo cual o de manjar o con lo cual la instalación es muy sencilla en el caso de otras distribuciones como puede ser ubuntu lo que tienes que hacer es descargarte el paquete de bien e instalarlo utilizando dpkg menos si y el nombre del paquete bueno yo me lo voy a instalar como de costumbre es decir sudo pacman menos r botón y no lo encuentra porque en lugar de menos r es menos ese para que lo instale ya lo tenemos instalado y ahora pues simplemente se llama con btm y aquí nos lo muestra y vas a ver la diferencia clara que hay entre lo que estaba contando anteriormente y lo que te muestra ahora ves aquí claramente que te está mostrando la situación de los distintos cpus pero en un gráfico donde puedes ver la evolución de 0 a 100 vale lo mismo sucede con el tema de la memoria y lo mismo sucede con el consumo de red te está diciendo en un gráfico en este caso utilizando cables pues el tráfico de red que hay ahora mismo y de la misma manera aquí abajo lo que estás viendo aquí abajo a ver si bueno si se ve el ratón aquí abajo lo que estás viendo son los procesos que están funcionando por ejemplo pues tengo bs el consumo de su hay que es el timing windows manager que estoy utilizando el consumo de kit y que es la terminal y el consumo de firefox en fin que tienes aquí todos los elementos mostrándote y lo mismo sucede con el tema de el uso de disco que me está diciendo pues que tengo un uso de disco este de un 14% en data prácticamente lo tengo vacío y además me dice la evolución de las temperaturas vale toda la gracia de esto es porque te permite básicamente desplazarte con los atajos de teclado qué atajos de teclado aquí utiliza mayúsculas y bueno utilizan los cursores pero yo utilizo siempre los atajos de teclado de tipo bim entonces para desplazarte arriba y abajo es j y k pero mayúsculas y para desplazarte a izquierdas y derechas es h l pero en mayúsculas también y dentro de un widget que widgets cada uno de estos es un widget pues cada widget para desplazarte de dentro de cada widget es utilizando ya directamente pues h j k l bueno realmente es que perdona j k para desplazarte arriba y abajo y ya está bueno simplemente y aquí te vas desplazando de arriba abajo y te vas moviendo y con las otras tal que otras otros atajos de teclado tienes bueno pues para esto simplemente pulsas interrogante y te muestra todos los atajos que tienes al alcance de tu mano fíjate igualmente de nuevo fíjate los los g g para desplazarte la primera entrada g mayúscula para desplazarte a la última aquí tienes vamos a ver con el expande el elemento seleccionado vamos a probarlo o me ha salido exactamente es aquí te expande todos los cursores de la misma manera que hemos hecho aquí también podríamos hacer esta aquí te lo expande con la de nuevo te lo vuelve a contraer aquí lo mismo para la ram y lo mismo para la evolución de las cpu fíjate qué bonito qué bonito gráfico que puedes encontrar aquí venga más cosas interesantes que puedes hacer hemos estado por aquí con más y menos haces zoom en el gráfico fíjate que aquí bueno vamos a directamente esto espérate que se me acaba de ocurrir una idea que es hemos dicho que esto es btm no y vamos a tener aquí la ayuda contextual para que así poder tener más información y desplazarnos más rápidamente btm hemos dicho btm btm y lo que vamos a hacer aquí por ejemplo nos permite aquí hemos dicho que lo expandimos a ver si pudiéramos aquí es que matar aquí un proceso es un poquito loco bueno espérate un momento a ver les a ver si puedo suave autoname aquí vale a ver si nos aparece aquí les bueno lo podríamos ordenar por aquí lo tenemos esta es la maravilla de las maravillas les y nos aparecen filtrados como para filtrar he utilizado igual que en que en bim he utilizado la barra y ahora simplemente es les ahora sí es capo y ahora me permitiré a matarlo y para matarlo simplemente igual que se que se borran líneas en bim con dd y nos dice cómo lo queremos matar las distintas señales que le podemos enviar por ejemplo un kill tan sencillo como eso hemos expandido a ver que ahora no sé dónde estamos estamos aquí escape ya los tenemos todos fíjate qué maravilla es que es brutal pipeware y aquí tendríamos seleccionados única y exclusivamente para igual para siete saber exactamente los consumos o lo que está sucediendo con pipeware y para borrarlo pues de nuevo hacemos esto y escapamos y ya lo tendremos perfectamente esto en el caso también fíjate nos permite ordenar por columnas así para c para la cpu para arriba y para abajo para m en la memoria p por pide pues aquí tendríamos los últimos que hemos lanzado incluso aquí podríamos cargarnos estos dos que serían los que estamos trabajando que más cosas tenemos aquí interesantes hemos dicho que con la barra podríamos hacer con el tabulador nada fíjate que también nos lo ponen árbol es que es una pasada es una auténtica pasada vale vamos a volver o me salido de aquí y no me quería salir vamos a ver qué más cosas tenemos por aquí profesor widget profesor widget fíjate para seleccionar por operar es que es una pasada es una auténtica pasada puede seleccionar por valores a ver vamos a ver si nos deja hemos dicho el proceso widget procesor widget a ver es que estoy aquí vale procesor widget y estamos en mayor claro aquí estoy intentando filtrar pero yo lo que quiero filtrar lo que me gustaría filtrar es por mira 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 hemos dicho que sería barra cpu mayor de 1 brutal brutal mayor de 1 mayor de 2 nada y así sucesivamente nos permitiría de una manera muy sencilla o relativamente sencilla realizar distintos filtrados no solamente esto también nos permite o soporta unidades en mi caso no te puedo mostrar la parte de la batería porque realmente no tengo disponible esto pero bueno ya has visto todas las posibilidades que nos da esta herramienta la verdad es que está realmente espectacular realmente espectacular y no sé si contarte nada más yo creo que con esto ya has visto las posibilidades que nos da esta herramienta b bottom bottom otra herramienta fantástica que tienes a tu disposición así que nada a disfrutarla como si no hubiera mañana venga un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego Также también con el